Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva con ausencia de algunos jugadores legionarios que aún faltan por llegar. Hoy iniciaron los trabajos de la selección de fútbol de Paramá que enfrentará el próximo 27 de marzo a Trinidad y Tobago de visitante. El 31 de marzo a Costa Rica en el Estadio Romero Fernández, 8 de los 16 jugadores que militan en clubes extranjeros se hicieron presentes a la primera sesión de entreno en el Estadio Romero Fernández. Blas Pérez, Miguel Camargo, Gavilán Gómez, Jaime Penedo, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Gilberto Quintero y Roberto Noros ya se unieron al grupo de trabajo bajo las órdenes del técnico Hernán, el Bolillo Gómez. El partido en Trinidad todo el mundo sabe que son canchas duras, incómodas, difíciles. Trinidad es un equipo fuerte, rápido, incomoda. Entonces son partidos que nos van a dar mucho para seguir mejorando. Después viene Costa Rica y ustedes saben que Costa Rica ahora está planteado entre los mejores equipos del mundo, podría decir porque quedó como séptimo, octavo en el mundo. Y bienvenido para jugar aquí en nuestra plaza. Tenemos 20 jugadores en buenas condiciones y vamos a hacer el mayor esfuerzo. Y queremos ganar. Yo estos dos partidos, el primer partido contra Trinidad y Tobago lo tengo claro de la nómina que va a poner. Y en el otro partido todavía pienso uno u otro cambio, pero no va a ser mucha variante por el momento. Bien, hoy partió rumbo a El Salvador. El equipo de Panamá que participará en el torneo premundial de fútbol playa de la CONCACAF bajo la dirección de Chuber Pérez. El equipo panameño viaja con varios días de anticipación para realizar dos partidos amistosos previos a su debut en el premundial. El martes 24 de marzo enfrentará a un equipo de la liga local Costa del Sol o la Barra de Santiago. Y el jueves 26 de marzo lo hará ante el equipo de la Universidad Nacional de El Salvador ambos partidos a las 4 de la tarde hora de nuestro país. El conjunto panameño quedó ubicado en el grupo D y tendrá como rivales a Guatemala el 29 de marzo, Costa Rica el 30 de marzo e Islas Vírgenes estadounidenses el 31 de marzo. Unas 16 selecciones buscarán dos cupos para el mundial que se jugará en Portugal en septiembre de este año. Primero tener una representación digna, ¿ya? Cada partido pelearlo al máximo. Segundo, buscamos el objetivo de estar entre los ocho, de pasar a la segunda fase. La realidad es esa, queremos pasar a la segunda fase. Luego estar en la segunda fase, una selección que está compitiendo en un premundial va a buscar algo más. Es mentira que nos vamos a caer de brazos cruzados esperando que los demás clasifiquen. Pero esos son los objetivos primarios. Tener una buena representación y segundo, pasar a la segunda fase que sería importante para darle un puntapié al fútbol playa nacional, diría yo. Y para empezar a trabajar sobre una base más sólida, ¿no? Que se logre hacer una liga, que tengamos más consecuencias en el fútbol playa. Bien, en el plan internacional, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años y tres meses de cárcel para el presidente del Barcelona, José Mareo Bartomeu, y siete años y seis meses para su predecesor del cargo, Sandro Rosel, por delitos fiscales en el fichaje del brasileño Neymar. El fiscal del caso también pide en su escrito de acusación presentado ante el juez Pablo Rous que se imponga una multa de 22.2 millones de euros al Barcelona, que será juzgado como persona jurídica, así como de 25.1 millones de dólares a Rosel y 3.8 millones a Bartomeu. Según el fiscal Rosel y Bartomeu, acordaron una reunión celebrada en febrero del 2013 con el entrenador del Barcelona a anticipar el fichaje del brasileño a ese mismo año. Estaba pactado para un año después por 40 millones de euros, lo que derivó en todos los sobrecostos que se simularon con diferentes contratos. Herrera mantuvo su condición de invicto y líder del torneo de béisbol mayor copa Bobby Prescott al derrotar a los Santos 11 carreras a dos en el clásico de acero celebrado ayer en el estadio Olmenos Ode de las Tablas. Rubén Almanza batió de 5-4 con par de dobles, un cuadrangular y cinco impulsadas para encabezar la ofensiva herrerana. En Nacho Herrera, Luis Machuca lanzó pelota de tres imparables para que Panamá o Este doble gara a Dani una por cero. En Puerto Romoyes, tres jugadores remolcaron dos carreras cada uno para que Bocas del Toro le ganara a Chiriqui Occidente nueve carreras a tres. Yen David Edgar Noriel Vega lanzó toda la distancia para que Chiriqui venciera a Veraguas dos carreras por una. Luego de estos resultados, Herrera se mantiene firme en el primer lugar con marca de 11 victorias, dos derrotas Chiriqui. 10-3 Bocas del Toro tiene nueve victorias, tres derrotas, metro 8-5. Los Santos 7-5, Cocle 7 victorias en 14 presentaciones, Panamá o Este 5-7. Colón 4-9, Chiriqui Occidente 3 victorias, nueve derrotas. Veraguas tiene tres triunfos, 10 derrotas y Darien 3 victorias en 14 compromisos. Los partidos para hoy, todos a partir de las 7 de la noche. Chiriqui, Cocle en el Ramón Cantera de Aguadulce, Bocas del Toro, Chiriqui. En el Glorias Deportivas Barubensés de Puerto Armuelles, Panamá Metro, Panamá Oeste, en el Justino Salinas de La Chorrera. Darien Colón, en el Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica. Vamos al balonceto de la NBA. LeBron James anotó 28 puntos y encendió un ataque clave en la segunda mitad mediante una clavada espectacular. Para que los caballeros de Cleveland vencieran 108 por 90 a los Bocs de Milwaukee. Jared Smith añadió 23 unidades a la causa de Cleveland, que ha ganado tres encuentros en fila. Smith atinó tres triples seguidos para cerrar la ofensiva crucial de los caballeros, que convirtió un déficit de 6 puntos en una ventaja de 93 por 78 cuando faltaban menos de 7 minutos. Milwaukee ha sufrido 6 derrotas de forma consecutiva. Con la victoria Cleveland dejó su récord en 46-26, el segundo mejor detrás de los Halcones de Atlanta, que cayeron ante los Spurs de San Antonio, 114 por 95 para dejar su marca en 53 y 17. Bueno, con esta información del balonceto, Guadalupe llegamos a la parte final de los deportes. ¡Gracias!